¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Xavier Foster y estamos aquí en otro coliseo que grabé en el servidor torneos, ya que sabéis que ahí tengo todas las clases disponibles y eso, y volví a jugar un coliseo con Harmo y Anra. Y bueno, en este caso llevamos la misma composición porque es el equipo que ellos usaban fijo, Ani, Sadida, Zobal. No me he cambiado el set, lo que vamos contra otro equipo distinto en otro mapa distinto. En este caso ya veis que había pillado la pelea por el turno del Ani porque se me olvidó ponerlo a grabar, pero bueno, no había sucedido nada en el turno de Harmo ni nada, simplemente que infectó y ya está. Luego, aquí veréis que voy con la variante pivote. Antes no me la había puesto la variante pivote, pero bueno, en este caso sí que la llevo porque Anra me dijo que es mejor llevarla con el Zobal en estos casos. Vale, veis que el equipo rival está formado por un Steamer, un Sacro y un Uginac. Entonces nosotros teníamos que ir con cuidado a que nos cambiara el Sacro con alguno y el Uginac lo reventara, le pegara buenos golpes y acabara con el que haya cambiado sin que nosotros podamos salvarlo. Lo bueno que tenemos es que al tener el Zobal, si el Sacro cambia cualquiera, es verdad que el Uginac le va a poder bajar buenos incurables, pero no le va a poder bajar excesivamente vida, lo que es vida normal, porque le estaría bajando sus puntos de escudo. Entonces, aunque se lo lleve, podríamos intentar salvarle. ¿Qué nos conviene hacer a nosotros aquí? En estos casos nos conviene echarnos encima del rival, irnos hacia ellos. Bueno, ahora mientras, como en este turno no va a suceder nada así clave, os comento que el vídeo del Sacro lo subiré esta semana, sobre mi opinión sobre los hechizos, cómo queda el nuevo Sacro y eso. Lo mismo que hice con el Osa, que le habéis dado bastante apoyo, pues lo mismo haré con el Sacro. Pero claro, ahora no puedo subir vídeos, vuelvo a subir vídeos, pero no puedo subirlos tan seguidos como hacía antes, porque tengo un trabajo que entregar de mis estudios, tengo que preparar un examen, pues tengo cosas que hacer, entonces pues no tengo tanto tiempo para subir vídeo diario a un vídeo cada dos días. Entonces lo hago con más tranquilidad, como más hobby, no tan en serio, pero no dejando de lado esto que tanto me gusta hacer, que es subir los vídeos y prepararlos, porque yo me divierto mucho haciéndolos y cuando los preparo y eso. Vale, aquí veis que decide cambiar por el Salida, era posiblemente lo esperado, porque es el que lleva así como más daño de nuestro equipo. Pero bueno, el Ani me había dado más PMs para poder llegar si sucediera algo así o para poder escapar si me llevaba a mí, que no me iba a llevar a mí porque yo venía justo después de ella, entonces pues no les interesaba. Pero bueno, aquí me pude acercar, pude bajar daños y darle un poco más de escudo al Sadie, entonces pues intentamos mitigar el máximo daño posible. Aquí veis que le mete los incurables, pero solo le puede pegar un cubito, le pone una vértebra y simplemente se mueve como veis aquí. Se separa para que no pueda infectar en área, pero bueno, ya tiene a unos cuantos infectados y ahí empieza a meter malezas envenenadas, que se las ha metido, si no voy mal, también al Sacro que lo había infectado en el turno anterior y ahí veis, le quita 3 PMs a Luginac, 4 al Stiver y 3 al Sacro. Un Sacro que está cerca nuestra, está separado de su equipo, no ha podido volver cerca de ellos, porque si no recuerdo mal, el árbol del turno anterior le había quitado 2 PMs, aparte de infectarlo, entonces pues ahí se nota. Y bueno, pues la pelea aquí la tenemos bastante, yo creo que la teníamos bastante más a nuestro favor que ellos, porque a ellos se les había descontrolado un poco más la situación y nosotros estamos pues más unidos, aunque el Sadie esté ahí abajo, como ha envenenado a todos, pues tiene este daño que les va molestando constantemente. Y hay que recordar también que al Sadie no le han bajado a vida, simplemente le han metido incurables, le han quitado unos cuantos puntos de escudo y le ha metido una vértebra. Entonces por ahora no está bajo de vida, ellos tampoco, pero tienen también esos venenos metidos y los tienen todos. Aquí el Sacro que le mete el ébano a la mueca, me acabo de fijar ahora, cuando estaba haciendo el combate no me fijé la verdad. Y bueno, aquí estoy mirando qué puedo hacer, pero me puedo acercar hacia él con ese pivote, nos ponemos ahí en modo Psychopath, pero luego nos damos cuenta que estoy en estado pesado, entonces es mejor pegarle al Sacro. No diré de quién fue culpa esa Zana, pero nadie se fijó que estaba yo en estado pesado, entonces cuando la puse y dije, hey, que no me deja tirar pivote, me dijeron, hostia, claro que estás en pesado. Y bueno, le podría haber pegado un golpe más al Sacro, pero tampoco es un error muy grave. Podemos decir, para que no quede mal, que he puesto esa Zana para cubrirme. Y ya está, así queda súper bien todo. Aquí que lo vuelve a hacer muy bien Harmo, vuelve a envenenar a los dos, sacrificando ese árbol, vuelve a meter malezas envenenadas y veis ahí el daño brutal que tienen esas malezas. Ha quitado más de mil porque tienen esos puntos de escudo, además, esos puntos de escudo que le dan un extra de aguante, pero bueno, tampoco le han dado excesivo aguante. Pero ahora vais a ver también cómo le va bajando la vida al Sacro con esos venenos. Es que es brutal que le puedas meter maleza envenenada y que se meta a todos esa maleza envenenada. Entonces, aquí como veis el Coliseo, la ventaja era, yo creo que prácticamente nuestra, porque además aquí el Ani se puede acercar perfectamente al Sacro. Le pega, le mete ese Ébano y mirad, 1239 con el veneno de tres malezas envenenadas y el veneno de Inte del Dofus Ébano del Ani. Hemos dejado al Sacro a 500 de vida, 563. Se intenta acercar ahí al Shadi para pegarle, para bajarle ahí esos incurables. Entonces, yo sé que tengo mucho daño, pero también tengo que... Bueno, ahí matamos al Sacro, pero también tengo que intentar proteger al Shadi. Entonces, lo único que me quedan los peas, porque el objetivo era matar al Sacro, obviamente, solo me bastaban los peas para darle una Tortoruga. Que bueno, mejor que nada, pues darle una Tortoruga. Bueno, veis ahí que las malezas envenenadas del Shadi siguen haciendo de las suyas, pero bueno. Aquí al Uginak, el Uginak tiene bastante tocado a nuestro Shadi. Y con esas vértebras y un Ébano que tenía metido por ahí, consiguen acabar con su vida. Pero bueno, ahora es como empezar una pelea de cero, porque yo estaba full vida, mi Ani también, y Stimer y Uginak también estaban full vida. Entonces, Uginak y Stimer, es verdad que tiene mucho daño, pero nosotros somos Ani y Zobal. Somos dos jugadores que nos podemos proteger constantemente. Sea con escudos, él me puede curar, cualquier cosa. Y además el Ani en esta pelea, pues, iba con un set de bastante daño. Ya habéis visto el daño que le ha hecho al Sacro. Yo aquí no quería exponerme mucho todavía, porque prefiero exponerme cuando tenga un poco más de escudo. No como ahora que no tenía vida, entonces por eso me alejo. Cambiamos de máscara para el próximo turno ya estar preparados para dar escudos. Y aquí el Uginak que viene de una A por mí, me mete el Ébano, me mete vértebra, me mete el Ébano de suerte concretamente. ¿Y qué pasa? Que los turnos, como os podéis fijar arriba, no son intercalados. Es decir, no es uno de cada equipo, sino que jugamos los dos seguidos. Jugamos Ani Zobal, bueno, sí, Ani Zobal, Uginak, Stimer, así todo el rato. Entonces, se podía intentar preparar alguna estrategia de que como el Ani iba antes que a mí, pues yo podía quedarme muy expuesto, que luego el Ani me podía curar entero y cualquier cosa. Y veis ahí el daño que tiene, además le ha metido el Ébano, pero bueno, ya veis que el daño es brutal. Y como está justo cerca de la pared, mirad lo que va a pasar ahora. Voy a poder pegar a placer, cosa que no había podido hacer en todo el combate. Y mirad el daño que tengo a mí, me encanta el Zobal de empujes. Pero bueno, lo hice de suerte empujes para, no sé, para tener más daño. Y mirad la cantidad de vida que le he quitado al Uginak. Y encima le tiro fogos y da para que el Stimer no le pueda curar. Es decir, para que nosotros matemos al Uginak al próximo turno o intentemos matarlo. Porque si no el Stimer ya le podrá curar con esa guardiana o le podrá dar un montón de escudos con ese Batiscafo. Entonces, no nos interesaba que eso sucediera. Y como veis aquí, bueno, vale, sí, claro. Los escudos se los puede dar igual, lo que no puede hacer es curarle. Pero parte de esos escudos, si os habéis fijado, son del propio Uginak. Es decir, que se deshechizan empujándole. Bueno, aquí estaba mirando si llevaba las variantes. No sé cuál miraba, pero me habían preguntado si llevaba un hechizo. Y supongo que les dije que sí. Porque no, miraba si tenía cabriola para saltar en diagonal, me parece. Y no la llevo. Pero bueno, aquí le empuja. Al menos le quita esa parte de escudo que le daba el pelaje, creo que se llama. Y bueno, aquí le digo que le pegue un poco a la guardiana para que yo la pueda matar con menos peas. Entonces, con una bociarra y un boliche la puedo matar. Y ahora ya me queda ahí perfectamente la línea con el Uginak. Le pegamos un par de golpes. Cambiamos la máscara. Creo que me dicen que cambie la máscara y tire comedia. Ahí está, tiramos comedia. Y al pasar turno muere por el ébano que le había metido el Annie. Así que ya es GG. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Se va a rendir. Os suscribáis si no lo estáis. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!